saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy miren esto es lo que es la secta de disney cada vez tenemos más noticias ustedes creen que es que yo me pongo a buscar cada noticia que habla sobre disney no yo busco las noticias que son más interesantes y todas terminan empujando hacia disney porque es que disney lo es el norte para la agenda uoco así que mis amigos el que siga teniendo esperanza de los productos de disney es porque le falta ver y conocer este canal así que si no te has suscrito aquí dale clic al botón de suscripción activa la campanita aunque en youtube no sirve para mucho para que te enteres qué es lo que pasa en el mundo real y si quieres ayudar a que a otras personas tus familiares tus amigos despierten y se enteren qué es lo que está haciendo disney y la industria del entretenimiento pues comparte los vídeos comparte este canal en tus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram blogs donde sea para que si quieres ayudar a esas personas que no sigan siendo engañados pues enteren del canal ivancho mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el ladito de allá en esa esquina les voy a dejar cinco recomendaciones ya hemos hablado acerca de la agenda que tiene disney va a ser una de esas recomendaciones los otros cuatro vídeos es el contenido de disney cambiado porque no están para entretener así que allá están esas cinco recomendaciones para que se pongan en contexto y a todos ustedes la última misión el día de hoy es que me sigan aquí en una o en la caca descripción del vídeo van a encontrar en las esta red social y a todas mis otras redes sociales porque aquí es donde grabamos todos los vídeos para todos ustedes y nos la pasamos genial esperanza de que obi-wan que no vi de disney pus iba a ser algo para el entretenimiento yo por eso aquí en el canal puse el mote obi walk que no vi el showrunner el que está poniendo la platica y el que está haciendo los guiones de obi walk que no vi hay que empezar a borrar esto es obi walk que no vi describe la relación entre que no vi y anakin skywalker como una historia de amor dinámica porque recuerden en las mentes enfermas de hollywood de la agenda los hombres no pueden tener amigos porque tienes porque ellos sienten atrás atracción sexual para que hablen por micrófono y se den por donde no sale el sol eso es disney eso es la agenda no hay amistad entre hombres no haya precio no hay un cariño sincero desde la mitad desde la amistad sino que todo va a que lo que van a hacer bajo las sábanas la showrunner de obi walk que no vi devora show mujer empoderada gracias a kathleen kennedy pero eso lo vamos a tratar en el siguiente vídeo habló recientemente sobre la próxima serie de disney pus y reveló que la revelación de que no vi con anakin skywalker como una dinámica de historia de amor una dinámica historia de amor los comentarios de show llegaron en un extenso artículo de vanity fair sobre star wars donde el medio afirma que show es el que define o es la que define la revancha entre dad vader y obi wan kenobi que la presidenta lucas film kathleen kennedy anunció y podría tener lugar de regreso en diciembre del año 2020 porque cambió esta cosa ya nos jodimos aquí la grabación miren los punticos se cambiaron qué maravilla es el chrome vamos a intentar entonces el problema de esto es que tienden a ser redundante los artículos si yo me pongo a leer todo imagínense cuánto duraría un vídeo vamos a intentar ella explica para mí a través de las frecuelas a través de la trilogía original hay una historia dinámica de amor con estos dos que va a llevar a grandes cosas los únicos que piensan así son los loquitos social justice de pudding world lo siento mucho va a tener que hacer esto aquí porque quería este chrome definitivamente está horrible este este programa ni siquiera es capaz de mantener la traducción original bueno vamos a tener que hacer aquí nos encartamos con la grabación qué maravilla bom pero ustedes saben que yo no uso guiones ni nada y cuando inicio a grabar inicio a grabar sentí que era bastante difícil no incluir a la persona que dejó a que no vi con tanta angustia en la serie yo también afirmaría que incluso después de que que no vi dejara morir a vader en mustafar todavía se preocupara por él no sé cómo no podría detalló la loquita es la showrunner la guionista y co directora directora del show no creo que nunca se preocupara por él lo especial de esa relación es que se amaban por toda la cara dice eso la guionista encargada del próximo show de obvio que no vi ustedes creen que eso va a terminar bien mis amigos yo lo he dicho muchas veces yo no soy tan fan de star wars yo sé de qué va a star wars yo no profundizo en las relaciones en los mensajes en las en cada uno de los personajes su importancia y esas cosas no yo me quedo con lo básico pero yo entiendo que obi-wan y anakin haber obi-wan o uno de sus maestros es lo que entiendo yo lo apreciaba como discípulo lo apreciaba como estudiante lo apreciaba como compañero pero le dolió mucho la tradición de anakin en qué parte hay amor ahí pero para esta loca hay unas una relación ahí de amor no de respeto ni de ni de compañerismo de amor pero ustedes saben que está esta gente les encanta cambiar los términos si bien show afirma que se ve esta dinámica de la historia de amor a través de las precuelas y a través de la trilogía original la dinámica que se describe con mayor precisión como filia o amor de amistad el amor de la amistad en realidad sólo se ven las precuelas vemos que este amor de amistad de que no vi tiene por anakin se expresa incluso después de que que no vi le cortara las piernas a anakin y lo con ve y lo ve comenzar a arder con el calor de mustafar le grita a anakin tú fuiste el elegido se dijo que lo destruiría a los sit no que te unirías a ellos trae el equilibrio a la fuerza no la dejes en la oscuridad eras mi hermano anakin yo te amaba pero una relación de amistad de respeto de colegaje de discípulo de esas cosas sin embargo sus últimas palabras dejan en claro que el amor ya no es como se usa claramente en el tiempo pasado porque a los loquitos les encanta cambiar las las el significado las palabras tan loquitos son que en chile ya no existe el término mujer tanto que lucharon las mujeres por tener su espacio y sus cosas y todo esto y ya se les clasifica en lo más básico feo cliché no eso no es cliché o sea la reducen a un término biológico personas que menstruan así de locos están el amor de anakin se ha ido por completo cuando responde te odio y se había ido por bastante tiempo ya que incluso antes de que comenzara su duelo anakin le dijo a que no lo pusiste en mi contra la pusiste en mi contra no me la quito no me se monizo y van veo a través de las mentiras de los jedi no temo al lado oscuro como tú he traído paz libertad justicia y seguridad a mi nuevo empire no me hagas matarte si no estás conmigo entonces eres mi enemigo entonces el amor por la amistad todavía está allí al final de la venganza de los sit en el lado de que no vi pero claramente se ha ido del lado de anakin su amor ahora ha sido torcido y corrompido en el odio pero repito esto no es amor esto es aprecio esto es el cariño que se tenía como discípulo maestro como colega jedi etcétera pero no es la connotación que nos van a traer y que constantemente traen en esta nueva hollywood aquí continúa el artículo hablando de las experiencias ahí del pasado y tan y todo eso y aquí hablan de look it que no vi claramente papapan el caso es que dejan claro el artículo que que no vi claramente no ama vader lo describiéndolo como retorcido y malvado como lo hizo en año no hope cuando lo llamó un maestro del mal entonces es descorcenta desconcertante por decir lo menos que que no vi y vader tengan algún tipo de dinámica de historia de amor que recorre la trilogía original cuando claramente ese no es el caso esto mis amigos aquí al final es lo que constantemente se ve en star wars en manos de disney desconocen star wars no les importa es una franquicia más de la que se apoderaron para destruir el legado de un tercero en este caso el george lucas el creador y utilizan la marca poderosa star wars como vehículo de la agenda de la corrección política porque así como victoria alonso en marvel decía que no le importan los personajes las historias constantemente aquí hemos visto la caca y sus esbirros el ryan johnson el abrams que a esta gente no le importa tampoco la el universo creado por george lucas vamos a leer algunos comentarios aquí al final por supuesto disney piensa que es una historia de amor obi-wan conoció a anakin cuando era un niño pequeño a buen entendedor pocas palabras comentario fuerte muy fuerte pero eso parece ser que es lo que quieren intentar hacer alcanzar que no haya ese tipo de impedimentos justo como en ciertos países en el medio oriente sabes si la fuerza una historia normal con escritores normales diría que simplemente lo expresó sin delicadeza que anakin y obi-wan se llamaban como hermanos eso es cierto como lo retrata e incluso grita obi-wan en mustafar pero dada la historia aquí es bastante imposible pensar para mí que puntos suspensivos se trate de una relación de colegaje de amistad lo más irónico que escuchamos desde los escritores de la franquicia que todavía se burlan del subtexto de luke y leía pero luego a lucas al menos se le ocurrió un giro herder hermano en el último minuto hollywood se ha esforzado constantemente para que los hombres no puedan disfrutar de una relación íntima sin que se homoeroticen instantáneamente porque porque ese negocio está desproporcionadamente poblado por desviados sexuales en comparación con la población general y quiere normalizar su desviación para expandir el grupo es que yo me acuerdo cuando cierto grupo de maniáticas decía e intentan justificar que es que los hombres solamente piensan en en llevarse a la cama en no por y en esas cosas no estos los que constantemente están pensando en eso se los he dicho mis amigos no lo entiendo los milenias y los sumers nunca tuvieron amigos mentores hermanos o padres porque están tan obsesionados con el simbolismo romántico no son los japoneses con su romance platónico ni los antiguos griegos con su amor platónico porque están obsesionados con tratar de ver cualquier cosa relacionada me imagino aquí con el sexo mis amigos esa es la realidad eso es lo que está sucediendo en hollywood esto es lo que es disney esto es en toda la cara para aquellos que todavía confían en que disney van a hacer las cosas bien lo siento mucho pero no porque ellos claramente tienen una agenda en el mundo real que quieren impulsar y que quieren llevar a cabo con cada una de sus franquicias insisto no se puede confiar en disney cero confianza en disney productos nuevos que salen en hollywood tómenlo con pinzas porque están presionados para llevar estas cosas sí o sí así destruyan universos así destruyan personajes así y no les así les importe perder un montón de plata mis amigos estaré leyendo les en la caja de comentarios clic en el botón de suscripción sigan viendo vídeos aquí en el canal compartan en sus redes sociales nos vemos hasta pronto y 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